Una rosa en tus cabellos, una flor en la ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de las mañanas. Hacemos audio, no ridiculeces. Ok, empezamos. Destapa tu anisí, ponle limón y mucho hielo y disfruta este mix con el sello, el Team Revolution, la teoría. Una rosa en tus cabellos, una flor en la ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de las mañanas. Una calle me separa del amor que está en mis sueños, yo de ti no exigo nada y solo quiero ser tu dueño. Yo de ti no exigo nada y solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, en busca de ella va buscando aquel amor, que ya me hizo llorar y yo seca el ventanal, mañana asomará su cara en el ical. Y mi amor, en busca de ella va buscando aquel amor, que ya me hizo llorar y yo seca el ventanal, mañana asomará su cara en el ical. Camarito. A lo que decía que no. Lleve aquí. Uff, que sabroso está este límite. DJ Albert, la venencia. DJ Alfonso, el insuperable. Dime, qué es lo que está pasando, si en algo te he fallado, si fue la primavera, lo que se me ha escapado. ¿Acaso en estos brazos, no te has acomodado, no encuentro la razón, del por qué me has suplantado, o es que sepultaste nuestro amor? Dime, si soy la responsable, del tiempo transcurrido, no tengo el pecho erguido, ya no estoy tan deseable, tal vez no he procurado, hacer cosas extrañas, venderle algunas pañas. Pero ni en un momento, he dejado de adorarte. Dime, dime, qué es lo que está pasando, si en algo te he fallado, o si es que te olvidaste, que fui yo a aquella flor, que en muchas primaveras, tanta vida te dio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es, esto es, Merengue Bomba. ¡Espectacular! Al conocernos me prometiste, darme tu amor para toda la vida, pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras. Dejaste que de ti me enamoraras, y te acostumbraras solamente a tu cariño, y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo, siendo ajena. Ay, no ves cuando me viene tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía, con terror me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Discuta de la música más actual y caliente A cargo del DJ Resident DJ Albert Con las mezclas más calientes Para no dejar de bailar Quiero que sepas muy bien Si te he mentido fue por qué Tuve miedo de pensar que te fueras otra vez Pero yo tuve estrés Si eres mentido yo era amarte Si puedes perdonarme por favor escúchame Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame y contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti mujer Cuando fue la última vez que hablaste a tu corazón Dime que te contesto para seguir adelante Si no quieres tú volver Piensa detalladamente Que es amor sencillamente Hazme caso escúchame Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame y pregúntale a tu corazón Escúchame y si contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti mujer De vivir por ti mujer De vivir por ti mujer DJ Alfonso Marcando el estilo activo Y mostrándole al público carisma Un espectáculo cuajado de buena tienda Realmente fascinante Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y tomo un cubierto de más En nuestra mesa Cada día se me olvida Que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu puerta es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda, me devuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas De decirte Espérate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que enfaña nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que enfaña nuestro amor ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Ahí! Vince K. Albert Con el mejor repertorio mexicano Si fuiste de mi lado No te importo nada Ni los bellos momentos Ni las lindas madrugadas Fuiste ya a todas horas Me paso llorando Te fuiste en mi complejo Y te estoy preguntando Fuiste y en qué lugar Te estás escuchando Te fuiste el día y noche Y me paso pensando Fuiste y me di cuenta Que es lo mejor que me ha pasado Me hace mucha falta Mucha, mucha falta Yo paro de llorar No mereces mi corazón No vuelvo a caer En las ganas de tu amor Te fuiste y no tuviste Ni fuerza ni valor La nota dejarme escrito El porqué de tu adiós Te fuiste y no tuviste No, no, no Te fuiste Te fuiste y no tuviste Te fuiste, te fuiste y no paro de llorar Te fuiste, te fuiste y no paro de llorar Y no dejo de llorar Y no dejo de llorar ¡Ay! ¡Gobacito! ¡Este es mi truca! ¡Aquí sí, ay! ¡Aquí sí, ay! ¡Aquí está! ¡Sin que traigo, cadete, ponga rosa! ¡Aquí sí, ay! ¡Aquí sí, ay! ¡Aquí está! ¡Sin que traigo, cadete, ponga! ¡Aquí está el swing! ¡Aquí soy yo! ¡Con castilla, chica, bomba, que me celosa un montón! Yo vengo bailando con mucho ritmo A fin caído y sabrosito y se me sube por todo el cuerpo Todos les gusta mi movimiento Se me queda mirando, se me queda mirando porque yo sé lo que hay Y así es que yo le digo ¡Papi! ¡Aquí sí, ay! ¡Oye! ¡Así es que me gusta! ¡Y así es que me gusta! ¡Aquí sí, ay! ¡Aquí sí, ay! ¡Aquí está! ¡Sin que traigo, cadete, ponga rosa! ¡Aquí sí, ay! ¡Aquí sí, ay! ¡Aquí sí, ay! ¡Aquí está! ¡Sin que traigo, cadete, ponga rosa! ¡Aquí sí, ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí estoy yo! ¡Con castilla, chica, bomba, que me celosa un montón! Yo vengo bailando con mucho ritmo A fin caído y sabrosito Y se me sube por todo el cuerpo Todos les gusta mi movimiento Se me queda mirando porque yo sé lo que hay Y así es que yo le digo ¡Aquí! ¡Aquí sí, ay! Rondiendo todos los pronósticos De ti, la conclusión Y de tu vida Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos envió este amor Que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor Y quiero saber si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí Te contaré de mí De todas las noches que en vela solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira yo siento miedo porque en tu cuerpo no tengo nada Mira quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin confeder Que hay una laga en venenada aquí en mi pecho El mal está hecho Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Ay te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Ay yo te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Mi amor Perdóname Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar Que tú abandono Ni yo me perdono Ay te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te pido que me perdones Te pido que me perdones Te pido que me perdones Si mis palabras te hieren No es esa mi intención Es que me falta conocer Más del amor Y es que eres demasiado niña Para empezar a amar Eres como una fruta nueva Que no se debe tumbar Y es que eres demasiado niña Y es que eres demasiado niña Bebé Para empezar a amar Y apenas tienes 13 años Y no sabes besar No, 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 no Llevame contigo A los de tus días Ay, ay Reflejado Un estilo actualizado Y diferente a muchos Pasan firme y elegante La mirada interesante Van temblando las aceras Al pasar de sus caderas Yo los selvo cada día Cruzando por mi calle Y construyo fantasías De locuras y diamantes Y yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños Yo seré el dueño De su alma y su piel Tengo una muchachita que está bien buena Es como flor hermosa con su melena Tiene los ojos grandes con verdecitos Tiene una carita tierna en sus lindas piernas Si tú eres mi amor Cuánto yo te quiero Una muchachita, dama y linda Yo te respeto Y tú eres mi reina También eres dueña De mis sentimientos y mi corazón Para ti se entero Si tú eres mi amor Si tú eres mi amor Cuánto yo te quiero Una muchachita, dama y linda Yo te respeto Y tú eres mi reina También eres dueña De mis sentimientos y mi corazón Para ti se entero No es un médico cubano Tampoco es brujo Y mucho menos sacerdote Simplemente Es el DJ que te pone a mover tu cuerpo Y a botar tu hábito DJ Alfonso El insuperable El insuperable Más pegado que el chavo del hoy Los caballeros del sovíbal Música Música Yo te doy mi amor Yo te quiero y toda tu vida Por que eres mi reina Te doy mi cariño Por que eres mi reina Yo te doy mi amor Por que eres mi reina Porque eres mi reina Te recuerdo como la niña aquella de la escuela, la que se creía la reina del salón Pero orgullosa como su mirada atraviesa, la que dejó en mi alma la primera ilusión Te recuerdo como la niña aquella de la prensa, la que me cotejaba a espaldas del profesor La que siempre supo encantar con su presencia, la que no paraba de escribir nombre en el piso Hoy recuerdo la niña aquella, la que pasaba todas las materias, la que a mitad del quinto se fue y nunca más volvió Yo te veo y no me lo creo, mira que bien te ha tratado el tiempo, que al mirarte me da un deseo, de hacerte reina de mi reino Te ves perfecta, me ha dejado alucinado tu belleza, tu corazón no tiene dueño, no me mientas, no me quieras causar esa tristeza Te ves perfecta, me ha dejado alucinado tu belleza, no me mientas, no me quieras causar esa tristeza Princesa, dime si yo quieres ser mi reina Dime si aún 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 quieres ser mi reina ¿Quién sabe aquel que nunca amó? Triste de una decepción Sufrí un desengaño Enamorado más que nunca en el amor equivocado Y quien no perdió algún amor, a ver, al menos le ha pasado Levanté la mano, quien no lloró un adiós, levanté la mano, quien no sufrió por amor Levanté la mano, quien no lloró un adiós, levanté la mano, quien no sufrió por amor Siempre había confiado en ti y un día sin querer yo descubrí que me engañabas sin razón Pues yo te daba todo lo que un hombre puede darle a una mujer para hacerla feliz Yo no comprendo como tú fuiste a caer en la traición, habiendo tantas soluciones para una separación Sentí que se rompió mi corazón, cuando te vi con él, agarrada de manos Mataste mi ilusión con tu traición, se murió el gran amor que sentíamos morando Mi gran amor, me atrasó, mi gran amor, que decepción, mi gran amor, se me murió Mi gran amor, hay que dolor, mi gran amor, se me lloró, mi gran amor, que decepción Mi gran amor, se me murió, mi gran amor, hay que dolor DJ Alfonso, el insuperable, somos el Team Evolution Yo no comprendo como tú fuiste a caer en la traición, habiendo tantas soluciones para una separación Sentí que se rompió mi corazón, cuando te vi con él, agarrada de manos Mataste mi ilusión con tu traición, se murió el gran amor, que sentimos morando Mi gran amor, me atrasó, mi gran amor, que decepción, mi gran amor, se me murió Mi gran amor, hay que dolor, mi gran amor, me atrasó, mi gran amor, que decepción Mi gran amor, me atrasó, mi gran amor, que decepción, mi gran amor, que decepción No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me sigues Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste No hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tireza la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Tú hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de errogarte Y todavía me sigues Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Tú hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Tú hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tireza la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Tú hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de errogarte Paso fino y elegante La mirante de sante va Temblando las aceras Al pasar de sus caderas Yo lo observo cada día Cuando cruza por mi calle Y construyo fantasías De locuras y diamante Y si yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños Yo seré dueño de su alma y su piel Si te gustan las veces Es porque formas parte de DJ Alda A diferencia Porque usted Nuestro querido público Siempre se merece lo mejor Hace un año que se ha ido Que soy parte de su olvido Que la quiero a la distancia Que alimento la esperanza De volver al lado suyo Y no volver a separarnos Pero a veces el orgullo Sigan los enamorados Y si yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños Yo seré dueño de su alma y su piel Sé que te han contado Tantas cosas hoy de mí Que juego con amores Que pasó la vida así Gozándome el momento Y que pueda ser feliz Pero nadie sabe Lo que sucede aquí Yo he sufrido y he llorado Recibido desencantos Pero tú no pagarás Por lo que ha sido de mí Lo que quiero es demostrarte Que eres lo más importante Y en esta canción te digo Que mi amor es para ti Dame una oportunidad Cuando quieras asonear Mira que es amor sincero Y cuando me entrego Lo hago de verdad Dame una oportunidad Y no te arrepentirás Dame la mano Y así caminaremos Juntos a la eternidad Yo he sufrido y he llorado Recibido desencantos Pero tú no pagarás Por lo que ha sido de mí Lo que quiero es demostrarte Que eres lo más importante Y en esta canción te digo Que mi amor es para ti Dame una oportunidad Cuando quieras asonear Mira que es amor sincero Y cuando me entrego Y cuando me entrego Lo hago de verdad Pero dame una oportunidad Y no te arrepentirás Dame la mano Y así caminaremos Juntos a la eternidad Quiero que me recuerdes Con la canción Con la canción que nos ansía callar Esa que nos decía De que algún día La despedida de viajera Y no, no es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre Para que me acuerdes de mí Adiós Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Soy yo Nuestra canción Para que nunca La olvidáramos Nosotros Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor Que es por ti Yo sentí Busca mis sueños Y no pienses más en mí Música Sabrosita Sol Playa Vida Que vaina Pa' buena pana Quiero Que me recuerdes Con la canción Que nos hacía callar Esa Que nos decía De que algún día La despedida Tenía que llegar No No es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre Para que te acuerdes de mí Adiós Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Soy yo Nuestra canción Para que nunca La olvidáramos Nosotros Adiós Ya no podemos Seguir Lo siento No pude hacerte Yo feliz Me voy Pero me llevo Yo de ti El amor Que por ti Yo sentí Busca tus sueños Y no pienses Más en mí No pienses Más en mí Pepeña Adiós Adiós No, no, no Ya se está La maquilla DJ Albert El Sinorgal Adiós Adiós Mañana Juro que no debes dudar No debes dudar Amor, yo te amo Tengo que partir Debo partir Y tú No debes sufrir así Adiós, adiós Maldada mejor No, no llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh, mi amor Yo te amo Tú eres un ángel Porque tú Eres muy buena Yo volveré Regresaré Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, 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 adiós 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 Adiós, adiós No importó, no te lo voy a reprochar, no podré soportar Solo te pido que le cuerdes corazón, que de mí te he dado todo, sin ninguna condición No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás, y hoy te vas, y me enteras romperás No lloraré, y finiré, que nunca tuve tu amor Que no existió, si un sueño fue el más hermoso que soñé Y sigo, saloso, y por ti, ni una lágrima más No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás, y hoy te vas, y me enteras romperás No lloraré, y finiré, que nunca tuve tu amor Que no existió, si un sueño fue el más hermoso que soñé Ya tu juego se acabó, ya lo ves Yeah, yeah No lloraré, y finiré, que nunca tuve tu amor Suscríbete al canal Dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal No lloraré, y finiré, que nunca tuve tu amor No lloraré, y finiré, que nunca tuve tu amor